El tifón Jaiyan tocó tierra al sur de Manila, Filipinas, en horas de la madrugada, hora local. Las autoridades reportan que unas 700 mil personas han sido afectadas por el ciclón conocido como Yolanda en el país. Los esfuerzos para proteger a la población iniciaron días antes y miles de personas fueron trasladadas a centros de evacuación. Y para hablar del tema y cómo se está llevando a cabo la ayuda a las personas afectadas, desde Manila nos acompaña el bolsero de la Cruz Roja, Roger Alonso. Roger, muchas gracias por acompañarnos y quisiera comenzar preguntándote cómo se encuentran los servicios de rescate y cómo se encuentran también los servicios de protección a las personas más vulnerables en estos momentos en Filipinas. Hola, buenas noches. Pues bueno, de momento todavía está acabando de pasar. Hace 10 semanas, hace todavía escasos minutos que el viento golpeaba las ventanas porque ha estado pasando por aquí. Aquí ha alejado, pero bueno, todavía se notan un poquito los efectos. Estamos un poquito valorando en las zonas de Samar y Leite. La comunicación no es fluida todavía, no tenemos demasiada información. Pero bueno, básicamente la intervención que más importante ha sido ha sido esa activación de pre-alerta, de haber avisado a la gente de que la gente se evacuó previamente a centros provisionales como colectios o como centros municipales. Y de momento, con los datos que tenemos, parece que eso ha salvado bastante vidas. La Cruz Roja Filipina trabaja mucho en la prevención de desastres, un posicionamiento muy grande a nivel de todo el país con la red de voluntarios y ha sido poco crucial en coordinación con el Departamento Nacional de Reducción de Riesos de Desastres el haber hecho ese trabajo previo de concienciar a la gente y de que pudieran ir a esos centros de evacuación y evitar mayores tragedias a nivel humano. Sí que es verdad que a nivel de alojamiento, a nivel de shelter, los daños parece que son bastante grandes, sobre todo en la zona de Samar, de Leite, en Panay, que son las islas por donde ha ido entrando el pifón. ¿Se sabe aproximadamente cuántas personas se encuentran en lugares de refugio que obviamente llegaron al lugar de refugio antes de que pasara la tormenta? Pues estamos hablando seguramente de cientos de miles, porque, bueno, de decir prácticamente más de 100 mil, perdón, porque en un colegio a lo mejor puede haber, puede llegar a haber unas 200 familias, estamos hablando de unas mil personas, y había, pues, inicialmente, antes de que llegara el tifón ya se hallaba de sobre más de 100 centros de evacuación solo en las zonas de Samar y Leite, entonces, sí, sí, seguramente estamos hablando de sobre más de 100 mil personas que se habían evacuado. De momento, la necesidad principal va a ser de cobijo, porque muchas casas van a ser afectadas. Ha habido zonas donde han producido inundaciones, ya sea porque se ha levantado el nivel, la marea, el nivel de costas ha subido por el flujo de ola, en otras zonas, pues, porque sí que las lluvias han sido más abundantes, y eso también, bueno, ha perjudicado mucho lo que son los medios de vida. También acompañan esos vientos que, como comentabais, de más de 240 kilómetros por hora, que han dañado barcas, que es el medio de vida de, de, en muchas de las zonas costeras, ha dañado cosechas, y que, bueno, que va a dejar un, 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 una necesidad muy grande de eso, de, de, de dar apoyo después en la restauración de esos medios de vida para las, para las familias afectadas. Lo más importante es el apoyo, y sobre todo que la Cruz Roja pueda ayudar a los más necesitados, con cobija, con, obviamente, alimentos no perecederos, al igual que apoyo a las personas que se encuentren afectadas por este tipo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, señor Roger Alonso. Roger Alonso, en vivo, desde Filipinas, vocero de la Cruz Roja.